¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a comenzar con un operativo de asfalto que tuvo el alcalde este fin de semana. Comenzamos Javier. ¡Suscríbete al canal! A buena hora, a buena hora. Perfecto, excelente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esa agua anda por ahí, como por su casa. El simonal está tapado. Entonces, ya nos comunicamos con el ayuntamiento. Supuestamente ellos van a resolver ese problema, porque de verdad que sí. Miren, está en frente del sindicato. Sí. Y, qué pena, señores. Porque esto hay que arreglarlo, esto. Esto hay que evitar un accidente, porque se están tirando, se tiran. Miren, 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 miren cómo está esa acera. Se tiran ahí, entonces, miren, allá viene, según las imágenes, allá viene un niño caminando. Tiene que tirarse a la acera, a la calle, porque la acera está mojada, está sucia. Pero esto lo limpian y vuelven otra vez. Yo sé que el ayuntamiento lo va a limpiar, yo sé que sí. Pero ustedes verán, vuelve otra vez, porque hay como un pequeño descuido ahí. Los que viven ahí, el sindicato y las personas que están ahí, algunos vecinos por ahí, por favor, tienen que mantener eso limpio siempre, que hace falta eso aquí en Jarabacoa. Vamos a ver, sigamos, seguimos con las imágenes, Javier. Vamos a, miren, este señor que vamos a colocar ahora, este fue la persona que chocó anoche con el joven de la joya. 16 años de edad, este joven, fue fulminante el golpe, pasó que fue con el timón en el pecho. Quedó, como dicen, muerto al instante, señores. Se murió mientras recibía atención de médica en el hospital. Nos informan que el agente, el agente está ya fuera de peligro. Cuestionaba, me dicen que no. Fui a los amén, oye, dije sí, a preguntar. Me dijeron que él tenía el casco. Tenía el casco, se demayó en el momento de ahí, pero este joven perdió la vida, supuestamente andaba con un niño. Ya ustedes saben. Estamos rentando este apartamento. El último golpe, Javier, sí. Con esto me despido, Javier Rosario, los controles en la edición. Vamos a decirle que seguimos aquí trabajando. El Festival La Flora comienza el miércoles. Vamos a tratar de cubrir algunas incidencias. Y nada, señores, con ese spot y lo comercial, me despido. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau. Gracias.